Espero que nos resulte luego, que nos vaya bien, que luego queremos todo y que nos vaya bien. No, no, no. novia Provelo en el día Mamá, mamá Dígala, mamá Ya mamá Ya mamá, me la amo mucho Porque yo a este vez A ver... ¿Está vendiendo luces del celular? Es normal, es los maquetes de los maquetes de los maquetes. ¿¿Un árbol de Pascua? Mmm... y un árbol... eh... manual. ¿Podrían ayudar a los животes? no no hay que dejar que los vio no lo está ehhh no lo he visto no lo he visto ahhh si le digo uno y no es que jajaja si te quiero hacer el coche si te lo vio si te lo vio ¡Ay! ¿Se quema hasta arriba? ¿Vale a botar las muleanas? ¡Ya! Fue la idea de andar así, la verdad. Nosotros tenemos el saco al baño ahí. Sí.